Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Dex y aquí os traigo un vídeo de Super Mario Advance 2, que es una especie de Super Mario World para la demo de Advance, y bueno, voy a pasarme el nivel 2 del Valle de Bowser, aquí con Yoshi y un Koopa, quiero hacer aquí una copa interesante, bueno, pues ya se puedo matar a los otros Koopas, el Koopa y este bicho, es que no sé muy bien cómo se llama ese enemigo, y aquí tenemos la pluma de Kappa, y ahí un Super me fastidió, y yo, pues fui a por él, fui a matarlo, y soy muy vengativo por los enemigos, y cuando un enemigo me golpea, siempre voy a poner a matarlo, siempre, soy muy vengativo, hay otro estúpido Super, me quitó el Yoshi, pero yo lo recuperé, Bueno, una cosa interesante que se puede hacer en este nivel, bien, ahí escribió el Super, ahí me dio el estúpido Super de mierda, otra vez, y otra vez, luego voy a ponerme a jugar esto, y voy a cargarme a los Super una y otra vez, ya habéis podido ver que fui a por él, y ahora me como ese, en venganza, ala, ahora comenzamos del Check Point, y aquí es cuando empieza lo interesante, volteamos este bloque y salen estas alas, que finalmente se pueden coca, con yo, y yo iba hasta arriba, y llegamos a este nivel, donde podemos conseguir las monedas de dragón, como se llaman en español, ya van dos, y luego se va a formar aquí mil monedillas, tres monedas de dragón, y tenemos la última, y cuando terminemos esto, se termina el nivel, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!